amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y mire usted estas son las condiciones que vamos a estar viendo aquí en nuestro estado de zacatecas a lo largo de las próximas horas algunas nubes muy altas pero lo que predomina es el tiempo soleado vámonos al detalle así le platico que estoy esperando aquí en la capital que el viento se mantenga por los 20 kilómetros por hora y la temperatura alcance los 18 luego va a subir poquito en la próxima semana le estoy hablando de que llegaremos a los 22 a mediados de la misma este es el pronóstico del tiempo de meganoticias